Pues parecerá mentira, pero cuando yo era capitán del equipo de fútbol, el que chillaba esas cosas era yo. Parecerá, ¿eh? Parece meme, pero es verdad. Además el grito que teníamos era ese. ¡Au! Éramos como los espartanos. Es que escucha, estabas a huevo, Petra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el vidrio? Sí, tenemos que ponerle vidrio de colores. ¡Vidrio de coloooon! ¡Que es el vidrio de coloooon! ¡Coluchy de coloooon! ¡La vida es una pambola, pambola de luz y de coloooon! ¿Qué es eso? ¿Qué hay que ponerle colores? A ti, nieve. No, tranquilidad. AXO, AXO, AXO. ¿De dónde la has sacado? ¡Bobo! ¡En tu boquita, en tu boquita, en tu boquita. Con tolvas y todo. Esto es increíble. Mira una espada de diamante que no tenía yo una. ¡Madre mía! Vale, he pillado dos stacks de hierro. He hecho ya aquí. Estamos cerrados por obras. Señora, no se admiten visitantes todavía. ¡Señora! ¡Señora! ¡Ayudita, por favor! Ayuda, por favor. Me he partido el tobillito. Gachi, ¿puedes venir? Ven, 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 Karchez. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están visitados en Pueblo 2? Ven, ven, ven. Han pasado muchas cosas, Karchez. Pero a ver, pero... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Calma! No, no puedo calmarme. Está pasando muchas cosas. Muchas, muchas cosas, Karchez. Bueno, pues contádmelo. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilízate, por favor, Karchez. Tranquilo. ¿Estás tranquilo? Por favor, dime que estás tranquilo. Porque no sabemos quién ha sido lo de la guerra. No te preocupes. Créeme, que se lo voy a averiguar. Vale, vamos a cerrar fronteras. Hay que cerrar fronteras. Parkour, 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 parkour. Parkour, parkour. Parkour, 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 parkour. Nadie me conoce, nadie me conoce, nadie me conoce, nadie me conoce. ¡Nadie me conoce! ¡Hostia, es un creeper! ¡Dios! Soy el rey de parkour, 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 parkour. Ya queréis, nos vamos a colar. Nos vamos a colar como unos perros. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? No sé nada. Ayuda. Que muero. Algo que nos pueda servir. Información de Axos. Pero información de quién es que no sé nada. Sabemos que ha sido tu pueblo. Dinos un nombre, solo un nombre. ¡Que no sé nada! ¡Un nombre! ¡Que estaba en la cárcel que no sé nada! Trece. Ocho. ¡Que estaba en la cárcel que no sé nada! Ocho. Seis. Diez. Cinco. Nueve. Cuatro. Doce. Tres. Uno. ¡Adiós, Axos. El pollo ganador también simboliza tu muerte. ¡Vamos! ¡Tenemos un Ender Pearl! Bueno, espérate, que este lo que tiene es un espadazo en toda la c*** cabeza. Así que... Pero si a mí la tortura no me va. Pero si estábamos hablando antes de tortura y dijiste, uh, me encanta, no sé qué. El látigo. Era un pez. ¿Pero te he dicho esto? Bueno, no sé. Igual estoy flipando. De hecho, Solman. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar mientras nosotros siempre votamos. Vale, pues... No sé. Te tengo la razón. Estás en todo tu derecho de desconfiar de nosotros. Pero esta es la única vez que te digo que no hemos sido nosotros. Hola, Juan. ¿Cómo estás? No. ¡El olor de la libertad! ¿A dónde puedo subir? Hombre, es un hack lo que acabo de hacer, la verdad. A ver... Lo que se dice hack es hack. Como tal, hack es lo que acabo de hacer. Como tal, es un hack. O sea, no está hecho a posta, pero bueno. Aquí tenemos un lobo que tengo adiestrado y que le tengo aquí el pobre. Que le tengo que hacer su sala de juegos. Vale. Tiene su salito de juegos. Todavía no está construido. Por aquí está la iglesia... La iglesia... Paulino. Con dos de sus hermanos. ¿Cómo que tú te...? O sea, tienes... ¿Cómo? Está en la iglesia de Paul... A ver. ¿Cómo te diré yo? A ver. No te dejes llevar... No te dejes llevar por el pentagram. Tengo miedo. Tengo miedo. Pues... El ganador de este concurso de construcciones de iglesias es... ¡El Pueblo 3! Nooooooooo Nooooooooo ¡Fuera de baile! ¡Fuera de baile! ¡Fuera de baile! ¡Habamos en señor! ¡Habamos en señor! ¡Grande 4-3! Pero primero te es ¡Así es bueno! ¡Más, más, más! ¡No! ¡No! ¡No!